Tengo acá la bola de cristal, tengo la bola de cristal y veo venir un pase antológico. ¿Qué es lo que te hace percibirlo? Claro, claro. Es la forma en la que entró a la sala nuestro showman. Ok. Upa, el showman, el showman, pecho inflado. Entró con tapado negro como su objeto de imitación. Totalmente. Está mimetizado. Está mimetizado. Totalmente, digamos. Y él dijo, hace falta un poco, es bueno tener un poco de show. Sí, sí, sí. Sí, está, me parece eufórico, ¿no? Sí. ¿Le habrá quedado algo de voz? Porque ayer gritó fuerte. Sí. Manejó el escenario sin titubeo, ¿eh? Y me parece que bueno. Totalmente, viste, hacía las señas, vení, salí, entré para allá y todo eso. Tiene quien lo cuide, me parece, ¿no? Epa. ¿Tenés información? Ah, Venturita. ¿Venturita vos tenés todo? Venturita vos tenés todo, ¿eh? Yo no quiero decir nada porque Lucas Bertero hoy tuvo el testimonio cara a cara. ¡Upa! ¡Upa! Así que, como tengo códigos, como tengo códigos, te voy a dejar a vos, Lucas Bertero. No, bueno. Que cuente la verdad de hoy. ¡Sobó! ¡Sobó! Te la cruzaste. A ella. Gracias, Luis, porque yo a veces te suelo pedir información y chequear todo. Así que gracias, sí, Nelson y a la gente. Le cuento a todos los compañeros. Sí, sí, claro. Hoy vino el programa de Carmen de arranque, muy poquito tiempo, porque ella empieza su programa en Magazine minutos después. Y, bueno, yo en un momento me escabullí así y traté de sacarle algo de información y de hablar. Está hermosa esa mujer, debo decirlo. Hablamos de... De Yuyito. Estamos hablando de Amalia González. Yuyito. Yuyito, digamos, ¿con quién te juntaste? Con Yuyo. Con Yuyito, con Amalia, con González. ¿Cuánto tiempo? Ah, tuve la charla al aire, que le hicimos preguntas, contó detalle a detalle cómo llegó a su camarín y a ver su libro. ¿Pero qué está celoso? Y después algunas palabras fuera de cámara. ¿Pero qué está celoso? ¿Cuánto estuviste fuera de cámara? Pero yo le tengo que rendir examen al señor presidente. Sí, sí. ¿Pero qué está celoso? No, claro que no. ¿Cómo celoso? Mira feo, eh. ¿Lucas Buitrero? No. ¿No? ¿Buitrero? Por lo que me dijo, dos minutos bastaron. No. No, pero sí. Ay, qué fuerte. Tema tántrico. ¿Cómo? ¿Vos lo confirmás? No. ¿Qué viste? ¿Cómo? Dos minutos. Ay. Una mujer con un brillo en los ojos especial. ¡Uy! Muy cauta en el son. En el son. Este leyó mucho Pablo Neruda. Brillo en los ojos. Partido liquidado. Pero no entremos con el muy cauta. Luca, no la cuide. Que se cuide sola. No la cuido, pero es verdad que ya fue. ¿Qué cauta ni cauta? No quiso decir si lo gustó. Dejame hinchar. Estuvo en todos los canales. Estuvo con Carmen. Después la vi en TN. La vi en todos lados. Vamos. Es un momento, es un momento, es un momento. Salió con Johnny en la radio acá, temprano. Qué cauta. Yo creo que puede llegar a ser, como dice Mirta. Ah, bien, bueno. Ahí, ahí. Lo que no es, puede llegar a ser. No, no, no digo lo que no es. Como te ven, te trata. No, no agarré el lo que no es. Lo agarro directamente de ahí. Mirta va a comer con vos el sábado. Lo que no puede llegar a ser. Se está por confirmar, sí, sí. Porque es mi mitad a mi besaza. Qué primicia. Tremendo. Cómo cambia todo, ¿eh? Lo que no es, puede llegar a ser. Sí, pero nadie dice que no es Mirta. Pero qué. Peor, no dicen ni que no es. ¿Cómo llegó al camarín ella? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Caminando. ¿Es cierto que la mató a llamar Karina? Muy bien, Mirta. ¿Cómo tiene Mirta? ¿Cómo sabe Mirta? Amalia lo llevó a él. Karina es el filtro. Amalia lo llevó a él a su programa, ¿no? En octubre del mes pasado. No, no fue Karina, Mirta. No fue Karina. No, fue Petobel. Fue Sandra. ¡Upa! Porque Sandra lo acompañó a Milei al programa de Ciudad Magas. Qué nivel de información hay en este pase, Cristina. Sandra Petobelo acompaña al presidente. Es la mejor amiga Sandra Petobelo, ¿no? Hay que decirlo. Bien. No le confía a los mejores amigos, le confía todo, ¿no? Milei en campaña va al programa de Yusito. ¡Hay un trío! ¡No! ¡Está loco! ¡Salud! ¡Pará! ¡No vayas tan rápido! Y ahí hace migas con Sandra. Detrás de cámara se hace amiga. Entonces cuando Yusito pide ir a ver la presentación del libro porque ella es la que escribe, al mismo contacto que le escribió para invitarlo al programa un año antes, o menos de un año antes, le dice, ¿cómo no te mandamos a buscar? Ahora, te voy a preguntar algo. Y la mandan a buscar. Te voy a preguntar algo. Y la mandan a buscar, ¿qué? ¿Con la mía, contribuyente? No me hagan reír. No, no, no. En un auto quedaba de pasada. Estaba ahí cerrita. De pasada. Tengo la sensación. Sí. ¡Epa! Sí. Por, bueno, por cómo fue también el vínculo con Fátima. Creo que si el vínculo estuviera confirmado, no hubieran dado por todos los canales, Amalia. Esa es mi sensación. Mirá qué detalle el de Cristina, ¿eh? Yo creo que si estuviera confirmado, estaríamos con la sobriedad que caracterizó el otro vínculo. Pero esto es una sensación, no lo sé. No hay momento, Cristina, todavía. Y claro. Hay un flirteo. Exacto. No hay momento. Hay una especie de coqueteo, seducción. Ah, pero ¿vieron cómo tuvieron que bajar la temperatura? Pará, pará. A ver, yo tengo esta sensación. Yo tengo esta sensación. Por la gente que se acercó, vos me vas a corregir que vos estuviste ayer. Por la gente que se acercó a Luna Park, hay como, de golpe es como una especie de seducción que tiene el hombre que llega al poder los primeros meses. Y hay como una especie de fascinación, que ahora se están acercando todos. Bien. Los amigos del champion. Sí. Lo que yo estoy viendo es esto, que hay como una especie de fascinación, hay como una cosa de... Hay que aprovechar esos meses, entonces. Y entonces, es como que... Amalia Yusito González se está viendo como una persona... Está como queriendo revivir. Sí, sí, sí. Ella está queriendo... Sí, fue Macio. ¿Cómo revivir? Sí, revivir. No, no la ponga como un oportunista. No, no, no. No, él habla de volver a vivir épocas pasadas. A todo esto... Hay que decir, vamos a poner en contexto. En los 90, Yusito tuvo, bueno, estaba en su esplendor, obviamente, y coincidió justo con la presidencia de Carlos Menem, que no implica nada de eso, ¿no? Y me parece que... Qué lenguara que... Yo la conocí antes. Este es el que decía suave. No, no, yo la conocí antes. Yo no quiero caer en las crónicas románticas de Nacho Ortelli. Prefiero las de Lucas. Mirá qué bravísimo. Muy buena, muy buena. Pero vino a actuar a La Rioja. Por eso, justo coincidió, justo coincidió. No, pero fue previo a la presidencia. Yo, estapa de gente con Susana. Con Dios, sí. Con el racimo de uva. A lo que voy, que Yusito tiene mucho código. Ay, con el racimo de uva. Una mujer. Pero vino a genio. Muy bueno, muy genio. Pero vino a actuar a La Rioja. No, pará, está lindísima. Hermosa. Hermosa mujer. Ahora, escucharon el detalle. Ella dio un detalle que yo no lo leí en ningún lado, se lo voy a contar, que es que cuando ella se encuentra con Sandra en la puerta y se me llevan cambiando la custodia, que eso es verdad, medio que te apabullan, no sabes para dónde vas, se abre una puerta, ella pensaba que la llevaban a la platea. No, pará, no se encontraron en la puerta. Acá me cuentan que la pasaron a buscar. Sí, la pasaron a buscar, pero con Sandra. No, no, con Sandra. Ah, bueno, y la amiga de Yusito. Eran tres, entonces. Porque Yusito fue con una amiga. Llegaron juntos. Mamita, cuánto detalle. Ay, encanta Nacho. Venga por acá. Ay, encanta Nacho, como lo cuenta. Camina. Le sale un hilito acá. Se abre una puerta, hasta ahí ya no sabía si era la puerta. Nachengue. No sabía. Y ahí lo ve. Cuando lo ve, abrazo, buena onda, dice ella. Y no había nada, no había agua, no había canape, no había catering, no había... No, bueno, digo, es un detalle. No hay plata. Claro, no hay plata. El rey de la autoridad. Había lo que tenía que ver. El presidente confirma. La presencia del presidente. Sí, pero quiero decir, por ahí viste que te esperan con un ágape o algo. Bueno, no había. Yo creo que le tenemos que consultar a él. Cuente usted la verdad, presidente. Vamos, vamos. Vamos, presidente, presidente, cuente. Por favor, cuente. Por favor, Carlos, digamos, o sea, le tengo mucho respeto. Qué interna con Carlos. Bueno, pero se fue. Cómo la veía, Carlos. Carlos la vio. Cómo la veía. Cómo la vio. Fue el primero que disfrutó de la noventa. Sí, digamos, o sea, la verdad es que para mí es una profunda emoción que un artista, digamos, o sea, del tamaño de su chito, que es, digamos, o sea, una artista muy talentosa, sea público mío, digamos, o sea, eso para mí es un honor. ¿Respiró, presidente? ¿Hubo contacto visual con la palabra? No, digamos, o sea, lo mejor es en estos casos. Contate que soy un calzonudo yo. No, no. Pero... ¿Qué es eso? En estos casos, digamos, o sea, lo mejor es... No mirar. No tiene que mirar, digamos. No tenés que hacer contacto. Eran varias las miradas que tenía. Encima. Estaba Petobelo, Lilia Lemoyne, digamos. No, no, pero... ¡Hola a todos! ¡Soy un seductor! Petobelo es su amiga. Lilia, bueno, tiene una relación ahí muy... Digamos, o sea... De otro tipo, de cercanía, claro. Siguiendo chillando todo. Sí, sí. Y vi un video donde se estaba emocionando cuando yo hacía mi discurso. Así que son, digamos, sea cosas muy fuertes. Bueno, pero para Luca, ¿vos tenés algo para preguntarle al presidente de lo que pasó ayer referido a este tema? Ahora, perdón, ¿qué llegada al ámbito artístico tiene el presidente, eh? Sí. Sí. A lo Menem. Sí, no, yo lo que le quería preguntar porque ella no quiso dar detalles de lo que pasó ahí adentro, pero dijo, fue buena onda, yo quiero saber si hubo un abrazo. Ella dijo, pasó lo mismo que la química que se dio cuando fue al programa, que se veían por primera vez. Hola. Y ahí la conoció a Karina. Ella a Karina no la conocía. Se conoció y que Karina la saludó muy, pero muy amablemente. Bien, Karina. El ojo, el buen visto de Karina es muy importante en la primera fila de Yuyito, de haber estado en la primera fila. Si no estaba con el marido de Adriana Aguirre, afuera en la vereda, ¿por qué ella iba a estar ahí? Estaba Ricardo García y estaba Jorge por ser junior. Claro, mirá, mirá. Decís que el ok de Cristina, el ok de Karina, es un paso importantísimo. ¡Opa! ¡Mamita! ¡Qué nivel de información! Le estoy escribiendo, presidente, a esta chica, a ver si por ahí... ¡Opa! Si tenemos suerte... No, Dios mío. Salió con yo. Bueno, y llegó más o menos 3 de la tarde a casa del gobierno. ¿Pasó algo, presidente? ¿Sabe todo? No, ¿qué pasó? No, no, digo, ¿por qué se demoró tanto? Hoy no estuvo un gabinete. Usted, cuéntenos detrás de escena acá. Cristina quiere saber. ¿Quieres saber, Claudio? ¿También? Yo quiero saber. Mirá cómo se demarcan todo. Esto es como cuando te dejaban solito. No, 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 no. Interesa, interesa mucho, interesa mucho. Claro, cómo fue. Gracias Nelson, gracias. Son re faranduleros, presidente, estos chicos, ¿eh? No pasó nada. Además lo tenía pegado el profe expert. Claro, claro. No se le despegaba el perro. Qué llamativo es todo, porque hasta hace un par de semanas Nacho Vial estaba buscando la nota del año, que era, quiere tener a Fátima sentada en la mesa de Mirta, porque Fátima habló solo en el aeropuerto. Y ahora, a Fátima no la está buscando, la están buscando a la Yuyo. Y ahora sí. Bueno, claro, claro. Probablemente este fin de semana. Tenés que hacer las gestiones, Nacho. ¿Está confirmado? Vamos a ver. ¿Les digo algo? ¿Qué? La mesaza. No, que cuando algo ocurre a los ojos de todos, claro. Es que claramente se busca lograr que se hable de eso, ¿verdad? Sí. Claro, claro. ¿Vos decís que están pasando una manada de elefantes por atrás? No sé. Tenemos a Diana Mondino confirmada. Y está también Rogelio Frigerio, gobernador de la Fátima. Ahora que tenés dos, Mirta. Sí, porque no, si no, no va a rebutar. ¿Qué le va a preguntar a Diana, Mirta? Necesitamos invitar más gobernadores. ¿A mí me tocó ir con Diana Mondino? No sea así, Mirta, no se raye, Mirta. ¿Dónde se hace más gobernadores? Mirta, ¿qué le va a preguntar a Diana? Y bueno, le voy a preguntar si al presidente no la mete en demasiados problemas con el tema de lo internacional. Igual ahora le imputaron a Begoña, la esposa de Pedro Sánchez. ¿Cómo se acelera todo, chicos? Al final la vio, parece. La vio. Está medio en decadencia España, ¿no? Está bueno. ¿Qué cosa le parece? Está medio mal, está medio mal. Sí, sí. La que es muy buena es Ayuso, ¿no? Esa chica me parece que va a ser la próxima. Yo veía que todos los líderes españoles se hablaban de mi ley. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Algo pasa. Sí, sí, otra vez estamos en boca de todos. Ojalá mejore la situación, porque yo veo todavía mucha gente que la está pasando mal, ¿eh? Usted que va al teatro todo el tiempo. Sí, sí, yo veo a la gente que está en la calle. Ese querido. Usted va al teatro y cuando usted va bendice la obra que va y es un éxito. ¿No se le ocurrió ir ayer a un show de mi ley? No me invitaron. ¿Al show de mi ley? ¿Qué pasó? Eso. No me invitaron. No la invitaron. ¿Y hubiera ido si la invitaban? Sí, sí, pero no me invitaron. Se ve que le molestaron las críticas que hice. Algunas observaciones que hago. ¿Qué cosa? Sí, le molestan. Es que está un poquito zurda, Mirta. ¿Ah, sí? Se vino el zurda. Mirta, zurda. No, yo no renuncio al espíritu crítico. Ah, sí, eso sí. Vengo criticando a todos. Desde Saavedra para acá. Una vergüenza a la Asamblea del año 13, ¿no? Una vergüenza a la gestión de la Asamblea del año 13. No, no, no. En ese caso estuvo bien. Había que abolir la escravitud. Pero bueno. Mi vida. Pero después lo otro, ¿no? Los matices. La bancamos, Mirta, la bancamos. El director supremo. Sí. Pero hay que ser crítico, Nelson. Usted es crítico. Muy bien, siempre, obvio. Bueno, siempre. No hay que casarse con nadie. No, no hay que casarse con nadie. Yo las cosas que veo mal, las veo mal. Las veo mal, chicos, ¿eh? Estuve viendo, por ejemplo, esta noticia. ¿Cuál? La quiero confirmar con ustedes, pero la verdad me inquieta, ¿no? Ay. Se terminó el libre mercado. Caputo vende dólares para frenar el contado con liqui, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos? Muy mal. El dólar en respingo. Y cada vez más atribuciones tiene Caputo, ¿no? Es como que hay que... Hoy escuchaba a Morando que decía que un empresario tuvo que verse con Caputo porque no le dan los dólares. ¿Es que este señor autoriza o no las cosas? ¿No era que venía el libre mercado, chicos? Mirá, qué bien. Claro, estoy debiendo. Mirta liberal. Sí. El liberalismo me lo están debiendo. Lo vamos secuenciando un poquito. Me lo están debiendo al liberalismo. Es así. Sí, sí, sí. Me lo están debiendo. Me parece que el cepo está un poquito demorada la salida. ¿Para cuándo, chicos? Sí, sí. ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Mi amor. Preguntamos, pero no nos dicen el cuándo. Dicen lo más rápido posible. No sabemos bien cuándo es eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué momento? Yo lo veo como medio complicado, ¿eh? Medio complicado, ¿eh? Mirá cómo sabe, Mirta. Mirta sabe todo. Qué escéptica que está Mirna. Sí, sí, sí. Bueno, ahora... ¿Qué quiere, que vuelva Cristina? Cristina también. No, no, pero vi fracasar a muchos, ¿eh? Vi fracasar a muchos. De protagonismo estuvo ayer Manuela Dorni, ¿eh? Sí. Estuvo en el escenario, sí, sí, lo vi. Sí. Manu, contanos ahora lo que no nos contaste hace un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Sí. Éxito total. Ayer la presentación de Javier Milei en el Luna Park. La verdad es que estamos pensando oficialmente en salir de gira con el presidente por todos lados. Mirá vos. Fin. Mirá. Muy bien. Y Uceba, ¿vos, Manuel, vas a cantar algo, como analizábamos? Tenemos pensado en hacer la banda soporte del presidente junto a Berti y Venegas Lynch. La idea es hacer nosotros una canción y después que entre él y que cante. Y además, lo voy a confirmar en este pase en exclusiva, Cristina, queridos colegas o ex-colegas, el presidente va a cantar con Giorgia Meloni. ¡Epa! Ella es como tiene onda, Rafaela Carrá. Sí. ¿Qué van a cantar? ¿Pedro, Pedro, Pedro? 0-3-0-3-4-5-6. Así es. Tengo acá para confirmar esta primicia el tema que grabaron junto a Giorgia Meloni, el presidente. ¡No me digas! ¡Qué golazo! ¡Increíble! Exclusivo de este pase de la tarde. Vamos a compartir esto que es previo al encuentro que van a tener próximamente. Pero tenemos un presidente que evidentemente es muy seductor. Oh, no, no se va a preocupar otra vez. Con Giorgia se va a dejar su yeito, ¿no? ¿Qué querés decir? Yo creo que con Giorgia hay... Hay una electricidad, ¿no? Dedicado a Pedro Sánchez este tema. A continuación, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente Javier Milei, brindarán una conferencia musical sobre el tema Pedro Sánchez, basada en Pedro de Rafaela Carra. Fin. Pedro Sánchez había hecho campaña, pidiendo que voten a Sergio Massa. Ahora Javier Milei antuvo por España y relacionó a Begoña con la corrupción. O sea, digamos, dijeron que soy facho, que me drogo, que estoy muy loco y me han prendido fuego. Hoy Pedro es solo otro mal chiste de gallegos. Me importa tres Begoña y al yo no pido perdón. Pedro, 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 che, mira qué corrupta es tu mujer. Pedro, 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 che, déjate de joder. Me muero. Pero lo tiene de asesor Alberto, que fue tan malo que ganó mi ley. A España se fue con el culo abierto, son mierdas zurdas, no van a volver. Pedro, 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 che, se esconde en las faldas de su mujer. Pedro, 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 che, déjate de joder. Pedro Sánchez Pérez Castejón, me usas para pelear tu elección. Pedro Sánchez Pérez Castejón, vení, no seas cagón. ¡Uuuh! ¡Y olé! Impresionante. Pero cómo salimos de la renga a la faída. Esto se debe a la versatilidad, es decir, a la facilidad para el verso del presidente. Producción exclusiva de Tariko Onderrotenberg. Atención, Saboya, si querés, este viernes 21 a 45, tienen función en el Poli Teama, ahí en Paraná y Corrientes. Sábado, dos funciones y atención porque empiezan la gira, que es muy importante. En junio, el 2 de junio en el Teatro Canning, domingo 9 de julio en el Teatro Morón de Morón, 16 de junio en el Teatro Gran Pilar de Pilar, el 23 de junio en Ramos, Teatro Don Bosco y para cerrar, el mes de junio en el Teatro Estela Maris de San Isidro, las entradas disponibles en plateanet.com. ¡Fin! Increíble. ¡Fin! ¡Qué notable! Increíble. Ayer, sí, tremendo. El otro que estaba, que casi balbuceaba alguna canción, era el ex embajador, ex vicegobernador. Se les salía en medio los dientes, ¿no? Sí, qué evento, la verdad en el show, todos contentos, emocionados, felices. Ha vuelto la alegría, la alegría antes era benemista, también fue quinerista, yo pude disfrutar de las dos fiestas. No me agarre. De la fiesta noventosa y derechosa, y de la fiesta progre, no, con Macri me cagué de hambre, amigo, con Macri ajuste, devaluación, tarifazo, y ahora volvemos a disfrutar de la fiesta en milenistas. ¿Ajuste, tarifazo, no? No, no, ahora no. Ahora es reordenamiento de la economía, sentar las bases y las condiciones para un futuro de pega, amigo. Escúcheme, Daniel, qué cintura tiene usted, ¿eh? Ahora es un esfuerzo que vale la pena. Antes era tarifazo, ajuste, evaluación, ahora es un esfuerzo que está valiendo la pena que va a dar su fruto, amigo. Pero hasta el 10 de diciembre defendió lo mismo que nos trajo hasta acá. Pero ese era otro, Daniel. ¿Y qué tiene, dos personalidades? Ahora es el Daniel. El del abrazo con Massa en la puerta del Ministerio de Economía, ¿no? No, yo no lo abrazé en ningún momento. Después de que lo echó Massa, después de que lo... Si vos te fijás, si vos te fijás la foto... Sí, que dijo, bueno, ahora lo dejo con Daniel y después... Si vos te fijás la foto, la foto del abrazo, es como la película El Padrino, que él me hace la gran... No, pero fue más... La gran Michael Corrioni vellando a Fredo. Con el hermano, con Fredo. Fue más amado que las cámaras ocultas de Tinelli ese abrazo. Era como Tataglia, el abrazo. A él le toca, en este caso, ser como Michael Corrioni, que va a morir solo. Escúchame, Daniel. Es así. Y ahora a mí, ¿qué me toca? Aprovechar de este momento único, histórico para la Argentina. Tenemos un presidente que fue tapa de revista Time. Se merece un Pulitzer, un Grammy. Se merece todo, amigo. Se merece todos los premios del mundo. ¿Cómo le habrá caído la nota de Time al presidente? La verdad que hoy queremos saber que... Bueno, pero la mayoría no sabe que le ha llegado acá. Daniel, ¿qué cintura tiene usted? ¿Cuál es el secreto para tener esa cintura de avispa? Es dejarse cagar un poquito en la cabeza. ¡No! Y seguir. Y seguir. ¿Qué tema difícil? Aguantar, 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 con fe, con esperanza. Ahora usted lo está disfrutando esto, ¿no? Sí, porque es una venganza para mí. ¿Sabes lo que es ver destruida a Masha? Ver que sufre Malena Masha. Estaba enojada a Malena, ayer estaba con el tuit. Pobre. Estaba con todo. Full Toxic, Full Toxic. ¿Le doyó? Está mal, está mal. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este besito. ¡Ah, la peló! Mirá que pícaro ahí le... Ahora nos toca a nosotros, amigo. ¿Se acuerdan cuando Sergio Más era el mejor ministro de Economía? ¿El más influyente? ¿Se acuerdan de cuando era el más influyente? El superministro. ¿Cuándo era? Eso, Tinturelli. O sea, digamos, Tinturelli. Sí, digamos, o sea... El presidente, otra vez con él. Sí. No, digamos, o sea, yo hago como Mirta, no soy rencoroso. No lo suelta, ¿eh? Soy memorioso. Claro. Último momento. ¡Opa! ¡Opa! Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Dos. Para, 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 para. Música de último momento. Ahí está. Entonces, para, no sé... Agarro mi teléfono. Veo un audio de la señora Amalia... ¡Ah! ¡No! No, para, para. Para, no termina ahí. ¡Epa! Vendelo, vendelo. Sigo intentando, quiero meter el dedo para abrirlo. No seas carroñero. No seas carroñero. Y sigue grabando otro audio, un segundo audio. ¡No! ¡Vamos! Tremendo. Ya tengo dos mensajes y sigue grabando un tercer audio, Nacho. ¡No! ¡No! Está el testigo. Sí, sí, declaraciones exclusivas. Tremendo. ¿Qué le preguntaste vos? Yo le dije, quería saber la conclusión a la que llegaste después del encuentro con el presidente Amalia. Estamos en el pase. Qué zurro que sé. Estoy con Nelson, estoy con Cristina y quiero saber qué te llevaste de la noche de anoche. Ah, bueno, muy bien, muy bien, Martero. Muy bien, productor en vivo. Nelson, vos decís que me retire a escucharlo afuera y... Sí, sí, sí. Cuidamos la intimidad. ¡Tené código! Bueno, gracias, Luis. No, no. ¿Qué pasa? Por favor, tené código. Ojo que está Cuchini afuera esperando. No. Voy a escuchar los audios y vuelvo. Un segundo, un segundo. Sí, pero no tardes, por favor, no tardes. Qué momento, qué momento. Escuchame, Luis, no te pongas el oso de Luis, se lo contestó a Luis, no a vos. No, está bien, está bien. A Lucas, no a vos. Por eso lo respeto, mientras tanto vamos a recibirlo a Carlos. Sí, bueno, mirá, mirá. Mientras Morando, perdón, mientras Bertero, otro Lucas. Le mandamos un saludo, está escuchando Lucas Morando, está escuchando con atención. Chequea los audios, chequea los audios, vamos a recibirlo a Pañi, eh. Carlos, muchas gracias. 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 Ahí, Lucas Bertero está haciendo gestos como que es una bomba total, eh. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí lo tengo, chicos. Sí, sí. ¿Está? Sí, lo tengo, lo tengo. Podemos decir. El primer audio, Nelson, el primer audio, bueno, era fallido. El segundo era para preguntarme si aún seguía el aire y estaba a tiempo de responder. Le dije sí. Sí, y el tercer audio lo mando, ya lo escuché. A ver, ya lo mando. Ya, vamos. Amalia Cisito González en exclusiva. Cariño Nelson, Cristina y Tarico. Sí. Bueno, a ver, y a la Radio Ría Bavia, que trabajé un año ahí. Sí, con Guatsardi. Bueno, a ver, ayer yo, qué decirles, asombrada, ayer todo maravilloso. Maravilloso, el evento para mí fue hermoso, maravilloso. Sí. Muchas cosas, un hecho histórico también tener al presidente de la Nación en el Luna Park, en ese contexto, ¿no? De cantar, de presentación de libros. Me pareció muy bueno que era un evento privado, que lo soportó económicamente un privado. Sí, yo no me haga la prensa, Yuyito, ¿cómo lo viste? Talles, entre comillas, porque no lo son, que me parecieron correctos, que también por eso es que tuve más ganas todavía de ir a ver de qué se trataba, estar también en mi rol de periodista, de auditora, en un programa de televisión, sabemos que siempre queremos llevar contenido. Y bueno, en ese sentido fui, yo gestioné mi invitación, me la autogestioné. ¡Decilo! Y ahí, bueno, los contactos con los cuales acudí, se movieron como para, bueno, la verdad que me sentí muy bien tratada, muy cómoda, porque realmente... No, pero si no hay sangre, saquémoslo, ¿no? Sí, me convirtieron. ¿La acariciaste la velena, León? No, 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 me sentí que me cuidaron, sentí porque era un lugar... La cuidaron. Se la llevó al córner. Le tiramos. Bueno, pero está bien que aclare. Yuyito, vamos, jugá fuerte, Yuyito. A ver. Lo que me sorprendió realmente fue la tremenda repercusión. Sí. Nunca me imaginé que iba a tener una trascendencia... Ahí está muy bien. Casi ninguna, pensé, no pensé en ninguna trascendencia. Qué agradecías. Como a todo el mundo, les acaban, pero fue como una, no sé, fue como un tsunami. Y para mí, inesperado. Tsunami. Un poco estresante también, para ser sincera. Ahí, ahí, ahí. Bueno, yo amo el medio, nuestro trabajo, todo. Tremendo. Pero ya a niveles de estrés, no. No, no, no. No es como más cómoda, me siento. Me gustó, tuve la oportunidad de saludar al presidente. Sigue hablando. Conocí a Karina, fui acompañada por una amiga mía, periodista, y además... Bueno, lo pongo en dos. Totalmente acompañada por Sandra Petovelo, que ya la había conocido, había venido a mi programa cuando tuve la entrevista con mi ley en octubre, que ya había venido a mi cámara, y ahí hicimos contacto. Sí. Y bueno, y eso, traté de estar lo más, no sé, sobria, discreta posible, de estar lo más invisible que podía, pero bueno, me sentaron a primera fila, abajo de un reflector de luz prácticamente. Así que bueno, era como, fue inevitable. Pero realmente estoy muy agradecida por que hayan aceptado mi autoinvitación, y realmente me sentí muy bien, todos muy cálidos, muy cariñosos, todos muy lindos. Y además, también el impacto de estar rodeada de todas las personas que en este momento están con su intención de sacar a Argentina adelante, mejorarla, todo lo posible. Así que también eso para mí fue muy emocionante. Gracias. Impecable. Gracias, gracias. Fueron tres audios. Muy bien, Bartero, muy bien, Bartero, produciendo en vivo. Muy bien, Lucas, qué logro, fantástico. Bien por parte de Amalia de Jujito de aclarar, ¿viste? Porque si no... Sí, sí, sí. Bienvenuta... No pensamos en cualquier cosa. Bienvenuta, Amalia, al esforce del chelo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué te va a dejar un beso? O sea, digamos, Amalia, digamos, o sea, estoy honrado porque... Digamos, o sea, a pesar de que dije Estado, pero en tu caso es un lindo Estado, no como el Estado que nos aprisiona, digamos, o sea, y nos cobra impuestos. Digamos, o sea, te mando un beso grande. Ahí está. Muy bueno. A ese Estado le gusta al presidente. Un beso periodístico. Un buen Estado. Bueno. No me mata porque el presidente, incluso cuando canta, dice o sea, digamos. Tremendo. O sea, digamos. Sí, sí, sí. Nunca, no se le sale el o sea, digamos. ¿Puede cantar algo, presidente, para cerrar o no? No, porque, digamos, o sea, ya guardé, digamos, la gola para otro evento. La gola. Y pero una del 25 de mayo, presidente, una del 25 de mayo. ¿Recordás el himno? 25 de mayo, el club de la cebollita. De la cebollita. 25 de mayo. Nuestro club es una masa. No, una masa. No, una masa, no. 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 ¿Qué dijo? O sea, digamos. No. ¿Qué pasó? ¡Deme algo para lavarme la boca! Bueno, un gran abrazo a Camilo, que nos manda saludos. Hola, Carlos. Saludos, abrazos desde Mendoza, ¿eh? Nos manda Camilo, ¿eh? Acá también Gabriel dice saludos. Les dejo unos cortitos. Jaimito, dime el principio de Arquímides. La A, maestra. Muy bien. Muy bueno. Muy sano, muy sano. Aprobado, Jaimito. A ver, Jaimito, ¿en qué tiempo está la expresión esto no debería haber pasado? Preservativo imperfecto, maestra. ¡Hala, mierda! Muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. Sí. A ver, Jaimito, dime algo redondo y con pelos. Las bolas de billar. Las bolas de billar, pero si no tienen pelos. Sí, maestra. A ver, billar, mostrále las bolas. ¡No! 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 Lo sé que te aspetto, ma no toda la vida.